¡MUY BUENAS A TODOS AMIGOS! ¡Soy VLAQUETOLESTAIS Y BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS AL CANAL! ¡Ya ha sido anunciado el pack de skins con motivo del Champions, el Campeonato del Mundo de Valorado, un pack que os va a flipar porque tiene un montonazo de cosas interesantes! Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver que contiene ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vais a flipar, seguramente uno de los mejores packs de skins, aquí lo tenéis chicos y chicas, formado por una Vandal y un Karambit. Seguramente me estaréis diciendo ahora, Black, pero son solo dos armas, no os preocupéis chicos y chicas porque vais a alucinar cuando estará disponible este pack. Mañana día 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre y que son las finales de la Champions, además el 50% de todo lo que se recaude con el pack irá destinado a los equipos. O sea, el 50%, imaginaos, de un millón de euros son 500.000 dólares, pues eso entre los 16 equipos. Equitativamente, eso me gusta chicos y chicas, que más cosas tenéis que saber. Estas armas no volverán a la tienda o Night Market, que significa, o lo compras ahora o lo pierdes para siempre. Así que si os interesa chicos y chicas, a lo mejor le tenéis que decir a Papa Noel que os adelante el regalo. O no, porque chicos y chicas, ahora mismo estará activo un sorteo de 10 packs de Skin Champions, uno de los mayores sorteos que he hecho en toda mi vida. Simplemente tenéis que ir a la descripción, completar los pasos, es todo gratis y espero que tengáis muchísima suerte porque los ganadores los daré dentro de una semana. Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a ver cómo lucen las armas, en este caso desde la tienda. Aquí tenemos la Vandal, que la verdad tiene un aspecto sensacional y ya veréis sus sorpresas ahora más adelante, pero como veis luce increíble. Y por último tenemos este Calambit chicos y chicas, que me ha enamorado, me ha trasladado a CSGO y ahora os explicaré por qué, ya que tiene una animación de locos. Pero vamos a, primero voy a adelantar una de las sorpresas, ¿vale? Y es que hay una nueva mejora disponible para estas dos armas y es el Aura de Champions Black. ¿Qué significa esto? Pues resulta que si eres la persona que más está matando en la partida, el arma se ve tal que así. Menuda santísima barbaridad chicos y chicas. Y pasa lo mismo con el Calambit, ¿vale? Si sois los que más matáis en la partida, el Calambit también tiene esa mejora. ¿Qué nos costará? Radianita Points, ahora lo explicaré. Pero esto es algo nuevo, es algo único que supongo que solo estará en el pack de Champions. Así que visto esto chicos y chicas, vamos con el Calambit. ¿Qué os parece? A mí me parece una maravilla. Y bueno, cuando estéis viendo las animaciones ya os va a puto alucinar. Sin lugar a dudas, me gusta mucho más este estilo que el de Prime y tiene mejores animaciones que el de Prime. ¿Estamos hablando del mejor Calambit del juego? Estamos hablando del mejor Calambit del juego. Es una auténtica barbaridad. Pues resulta que este Calambit tiene tres niveles que tendremos que subir con Radianita. El primero será una animación, ¿vale? Supongo que se referirá a la animación a la hora de sacar el cuchillo. El segundo nivel son el efecto dorado que estáis viendo cuando acuchilla. Y también los loops, o sea, la animación alargada que me parece una auténtica maravilla. Y por último, el tercer nivel, el aura de campeón. Supongo que cada uno será 10 Radiante Points. Y una cosa tenéis que saber es que no hay variantes en ninguna de las armas. Ni en el cuchillo ni en la Vandal, ¿vale? Así que visto chicos y chicas el Calambit que como digo me parece sensacional. Vamos a ver ahora la Vandal. ¿Qué os parece? Decírmelo en los comentarios. Black, ¿pero ese pack tendrá algún aspecto negativo? Sí, para mí tiene un aspecto negativo. Y es que la Vandal no tiene una manera chula como otros packs de skins de equipar el arma o recargar. Eso a mí personalmente me ha fallado. Pero sí han hecho una cosa que me recuerda al pack de Zed. Y es que cuando lo inspeccionas suena el himno del mundial. Vamos a oírlo. Así que no tiene esas animaciones chulas. Pero al menos tiene esta inspección. Aunque toca hablar de lo tocho chicos y chicas. Y es el finisher que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis el agente que muere hace justo... Bueno, recuerda al vídeo del mundial. Recuerda a Brimstone chicos y chicas. Y esto no es lo único. Fijaros qué es lo que pasa cuando te metes dentro. Esto es una putaísima santa barbaridad. Pero qué puta locura chicos y chicas. De hecho, a la referencia que me refería de Brimstone es esta que estáis viendo en pantalla. ¡Wow! Posiblemente uno de los mejores finisher del juego. Por no decir el mejor. O sea, es que estamos hablando del mejor Carambit. Y la Vandal con el mejor finisher del juego. Es una auténtica barbaridad chicos y chicas. Estoy hiper enamorado de este pack de skins. Pero Black, además de las skins, ¿viene algo más en este pack? Sí chicos y chicas. Viene tres tarjetas de visita. Las estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Que son de Phoenix, de Sage y por último de Brimstone. Además del título que estaréis viendo ahora mismo en pantalla de VCT, del Champions. Y todo esto chicos y chicas tendrá un precio de 6.264 Valorant Points. Así que ahora seguramente valoréis muchísimo más el sorteo que estoy haciendo. Pero esto no es lo último que tengo que comentaros chicos y chicas. Ya que en el Mundial, que como digo se celebrará del 1 al 12 de diciembre, hay más sorpresas. ¿Recordáis la tarjeta de visita dorada que se filtró hace unos días? Pues esa tarjeta chicos y chicas nos la darán completamente gratis el día 23 de noviembre en Latinoamérica. Y mañana seguramente venga a Europa. ¿Pero habrá drops de Twitch para la gente que vea el Champions? Sí chicos y chicas, va a haber drops de Twitch. El primero, que lo vais a ver ahora mismo en pantalla, es el graffiti del Champions que tiene cuatro variaciones. ¿Vale? Con los distintos logos de la Masters, de la VCT Game Changers. Como veis están todos los logos ahí, que son cuatro. ¿Y qué tendremos que hacer para tener este graffiti? Ver los streamings del Champions que tengan drops activados, ¿vale? Durante unas determinadas horas. No se sabe aún cuántas horas serán, pero chicos y chicas es lo único que tendréis que hacer. Y por último, y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. ¿Qué tendréis que hacer para conseguir el llavero del Champions? Que aparece ahora mismo en pantalla. Ver la final en un streaming que tenga los drops de Twitch activados. Por lo tanto, para hacer resumen, para los grafitis tendremos que ver durante unas horas el Mundial. Y para el llavero, ver la gran final. Así que chicos y chicas, con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.